Acienda Ford y Metro PCS trae para ti Mariachi y Folclórico Festival. Este sábado 9 de mayo en el Auditorio de Edinburgh. A mamá le encantarán estas serenatas con Sebastián, el Charro de Oro, artista especial de America's Got Talent y Campanas de América. Además, acompañado por el Grupo Folclórico de Edinburgh. Dos únicas presentaciones a las 4 y 7 de la noche. Mariachi, concurso folclórico, venta de artesanías, comida, diversión y mucho más. Para información y boletos, llama a 631-1411 o en topboxtickets.com.